Rumba para los rumberos, rumba yo traigo a otra Rumba yo traigo a otra Rumba para los rumberos, rumba yo traigo a otra Yo me canto como es Rumba para los r incar ABK José Gambia Soy Fátima Soy Fátima Soy Fátima Voy al concentriente de pegarme Yo te amo Soy Fátima Soy Fátima Soy Fátima Soy Fátima Afrofibian music, love, inspiration, soul, my life. 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 Afrofibian music, love, inspiration, soul, my life.